Richard Aguilar Villa, candidato al Senado por Cambio Radical, dio a conocer su propuesta de movilidad. Recuerde muy bien que nosotros dejamos el tercer carril de Bucaramanga, también este que se está construyendo aquí, precisamente en Florida Blanca. Dejamos un banco de maquinaria que ayudó a la provincia a mejorar la movilidad. Y siendo senador, ¿qué quiero hacer? En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto General de la Nación, incluir partidas para que haya un banco de maquinaria más fortalecido y para que haya más infraestructura vial en nuestro departamento. Y quiero llegar a que se cree la ley de movilidad que integre al peatón, la bicicleta, al servicio público y al servicio privado. Para mí los tres beneficios fundamentales que dejó el tercer carril fueron el acceso, la disponibilidad de tiempo y la salud mental de las personas. Para nosotros los motociclistas el tercer carril nos dio más seguridad en la vida y menos congestión. El tercer carril nos ha traído mejor movilidad, más ingresos para nosotros los taxistas. Nos hemos quitado el estrés de encima y le hemos prestado un mejor servicio a la ciudadanía. Gracias al tercer carril hay menos trancones y el desplazamiento a la universidad es mucho más rápido. Proyectos como este mejoran nuestra calidad de vida como ciudadanos. Tanto para los habitantes de la comuna, para los turistas que vienen a esta ciudad y para las personas que simplemente transitan por el carril.